Los participantes en el viatrón que se llevará a cabo aquí en el área del bosque de la ciudad se están preparando, se preparan para iniciar su actividad deportiva en la cual consistirá, van a correr primeramente 5 kilómetros después van a agarrar la bicicleta, van a hacer 30 kilómetros para finalizar con otros 5 kilómetros en un circuito en esta sección Transmite Alberto de la Hoya en la crónica.com